Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y en esta oportunidad les quería traer un videito porque por ahí alguien me preguntó mira, es un video de cómo crear una cuenta nueva entonces bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que como ya saben, teníamos nuestro plan de hacer un gremio en el server número, en el ES124 que por ahí les he dejado varios videitos de eso y finalmente, por fin hoy, salió el server 124 ya me creé la cuenta pero más o menos les voy a explicar eso y como los primeros pasos para que ustedes más o menos se orienten sobre todo la gente que no no ha jugado, si ya ustedes están jugando y tienen otra cuenta, simplemente se meten acá donde está su avatar ¿verdad? y simplemente le dan aquí donde dice seleccionar servidor aquí les van a aparecer los servidores que ya ustedes tienen en cuenta ok fíjense que esta es mi cuenta principal que está en el server 41 ya soy nivel 124 y esta es donde estoy ahorita que fue la que creé hace poquito ya yo creé esta cuenta pero si yo no la hubiese creado simplemente me voy a buscar el server que yo quiero en este caso vamos a buscar la zona del este vamos a buscar la zona del este de América y en español y bueno normalmente deberíamos irnos siempre al último servidor que esté creado y ojalá recién creado entonces este server apenas ahorita recién fue creado entonces simplemente lo elegimos y entramos a ese servidor como cuenta nueva ok si es que estamos instalando el juego por primera vez bueno simplemente nos vamos al App Store o al iOS o cualquier tienda depende del teléfono que tengamos descargamos el juego corremos el juego por primera vez y ahí nos va a pedir que nos logueemos con alguna cuenta bien sea de Facebook, de Google o por email o puede ser como Guest y ahí también nos va a ir a la pantalla de elegir un servidor elegimos el servidor que queremos y básicamente vamos a entrar a esta pantalla donde vamos a tener a nuestro honguito y vamos a seguir avanzando al principio el juego nos va a ir diciendo como que todas las cosas que vamos a ir haciendo entonces por ejemplo en un principio bueno lo que tenemos que empezar a ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? bueno tenemos que darle a la lámpara como loco porque ahorita lo que nos conviene es subir el nivel de la lámpara para poder ir agarrando equipo entonces fíjense aquí ya vamos agarrando y ahorita nos vamos a equipar todo lo que nos salga recuerden que aquí el tema de las de la lámpara lo que nos va a dar es el equipo que nos vamos a poner nosotros ahorita tenemos que llenar 10 piezas de equipo ahorita fíjense que solo tenemos 3 entonces vamos a seguir dándole aquí nos vamos a equipar todo ahorita no nos va a importar que salga ni que no salga porque no tenemos nada y literalmente estamos totalmente desnudos y bueno tenemos que aprovechar de equiparnos todo lo que nos pueda salir entonces fíjense aquí tuvimos suerte que nos salió uno azul le vamos a dar equipar lo vamos a cambiar porque azul es mucho más poderoso que este fíjense que las estadísticas cambian bastante y entonces le damos vender al viejo no podemos acumular equipo solo para que lo sepan verdad solamente podemos ponernos el último o el que elijamos pues pero solo podemos tener uno solo no es como esos juegos típicos que vamos coleccionando equipo ni nada de eso fíjense aquí nos volvió a salir algo que ya teníamos pero este tiene un nivel mucho más alto que este entonces los vamos a equipar y vendemos el viejo y así vamos a ir avanzando de a poquito vamos a esperar aquí que nos siguen saliendo más cositas igual aquí fíjense aquí bueno este es muy similar pero este es superior porque es verde este no tiene color y fíjense que la parte de ataque y defensa si ya es más potente entonces vendemos lo viejo y ahí vamos acumulando misiones de este lado que nos van a ir dando más recursos entonces tenemos que seguir aquí aquí ve este está mejor que este nos lo equipamos vendemos lo viejo entonces fíjense ahora estos se vende equipamiento para ganar experiencia ya lo hicimos fíjense que ya subimos un nivel de de personaje ella nos va a ir viendo al principio entonces simplemente aquí de vuelta es lámpara, lámpara, lámpara cuando lleguemos a un nivel más alto de la lámpara ya vamos a poderlo hacer en automático ahorita lamentablemente o creo que es cuando llegamos a nivel 16 de personaje fíjense esta está superior a esta nos vamos equipando y vamos vendiendo casi siempre todo lo que nos va a salir al principio va a ser superior fíjense y simplemente sin ver que estadísticas tienen simplemente lo vamos equipando fíjense que ya vamos por nivel 3 aquí seguimos equipando vendemos seguimos superar el nivel 1.4 normal fíjense ahorita cuando pasemos a este nivel nos van a dar estos diamantes y ahí poco a poco vamos a ir acumulando recursos mientras tanto vamos a seguir con nuestra lamparita aquí sube la defensa bueno vamos a equiparnos todo esto porque al final siempre esto nos va a dar más más recursos y poco a poco se nos van a ir desbloqueando cosas por ejemplo aquí no teníamos zapatos fíjense que ahora ya tenemos zapatos todavía nos están faltando dos piezas más de equipo son 10 piezas de equipo que podemos ponernos vamos a ver si nos siguen este por ejemplo este es inferior al que teníamos entonces simplemente lo vendemos lo descartamos este superior verdad lo equipamos y vendemos el viejo miren ya pasamos 1.4 ya nos dieron eso encender la lámpara 5 veces bueno ahí seguimos en la medida que vamos avanzando este lo vendemos porque no nos sirve nos van a ir dando miren fíjense aquí subimos bastante lo equipamos y vendemos el viejo y miren ya vamos por nivel 4 este lo vendemos porque no nos sirve y nos van dando lamparita también en la medida que vamos pasando jefes y todo eso también nos dan lámparas entonces este lo vamos a equipar también y fíjense ahí vamos subiendo entonces miren aquí nos van a ir apareciendo cosas como por ejemplo llegamos a nivel 5 entonces aquí nos dan diamante por llegar a nivel 5 cuando lleguemos la lámpara a nivel 2 nos van a dar aquí más diamante y aquí bueno cuando hagamos 30 iluminaciones de la lámpara nos dan todo esto nos va dando recursos y bueno a la medida que vamos subiendo el nivel podemos ir mejorando la clase si nos vemos acá bueno ahorita no me deja ver esto necesito pasar unos 5 normales bueno vamos a seguirle dando porque necesitamos aquí vamos a equipar esto vendemos vamos a seguir buscando mejorar equipo mira aquí ya nos salió uno que no teníamos antes de volver a ese feo vamos a fortalecer entonces vamos a darle aquí derrotar 5 enemigos ok fortalecer ahorita significa conseguir mejor equipo fíjense aquí ya vamos subiendo la medida que vamos subiendo el nivel los equipos van subiendo también de nivel y van subiendo las estadísticas fíjense la diferencia que tiene esto entonces vamos vendiendo y esto básicamente va a ser nuestra vida empezando después por ahí les dejé un videito mire esto lo vamos a equipar y vendemos el viejo ya aquí va mejorando la cosa vamos a ver si ya podemos vencer ese jefe 1.5 para mostrarle cómo es el tema de pasa que este señor pega durísimo vamos a ver si logramos vencerlo bueno si lo vencimos entonces miren ya se nos va a desbloquear aquí esto pero sí ya se nos desbloqueó mejor pero no es suficiente dice quizás esto te puede ayudar ven aquí entonces vamos a la tienda ella nos va guiando este es el gachapón y aquí nos van a hacer buscar mascotas y habilidades entonces va bueno ahorita vamos a meternos con la parte de habilidades ok y aquí nos dice la rareza dependiendo de la cantidad de del nivel que tengamos el gachapón entonces ahorita está en nivel 1 no hay mucho que hacer y aquí ya nos va a dejar ponernos una habilidad si mal no recuerdo sí correcto le decimos incorporación automática pero la verdad bueno para seguir el tutorial pero ahí podríamos escoger cualquiera eso igual nos va a aumentar el power y vamos a seguir entonces avanzando entonces fíjense lo que yo les quería decir aquí con el tema de la clase si nos vemos acá todos comenzamos ahorita aquí como como champiñón cuando lleguemos a nivel 15 pasamos aventurero y ya cuando lleguemos a nivel 30 es que tenemos que decidir qué clase queremos yo mi recomendación es que se vaya independientemente de lo que quieran ser al final de que se vayan para progresar más rápido de todo y también está en un video que les dejé por ahí de los top 10 tips para principiantes es agarrar arquero o mago y después cualquiera de esas dos que agarren cuando lleguen a nivel 50 es la parte de abajo por ejemplo en el caso si agarran arquero sería ballestero viento y si agarran mago sería clérigo y así van avanzando ok esa decisión de de qué clase la van a tomar es cuando lleguen a nivel 30 y de la y la siguiente subclase cuando lleguen a nivel 50 pero bueno esas son las recomendaciones mientras tanto aquí seguimos igual bueno vamos a ver porque por aquí nos van dando cositas por ir avanzando en la medida que vamos avanzando en nivel vamos a ir desbloqueando cosas acá que nos van a ir apareciendo por lo pronto aquí lo que hay que seguir haciendo es lámpara señores lámpara y lámpara y lámpara hasta el cansancio aquí no nos queda otra que seguir con las lamparitas bueno ahí nos vencieron porque no tenemos suficiente power esto bueno lo podemos vender porque no es así como que gran cosa mira aquí subimos un montón vamos equipando y vendemos en la medida que vamos mira aquí llegamos a la lámpara hicimos 30 lámparas y miren ya podemos subir el nivel de la lámpara entonces porque acumulamos 3000 de oro compramos y esto en 5 minutos está listo podemos mejorar pero para mejorar bueno ahorita podemos usar un ticket de estos y con ese ticket podemos acelerar y ya la siguiente vez que queramos mejorar la lámpara a nivel 3 tenemos que hacer 2 veces 7000 para poder llevarla no se pongan hasta diamantes ahorita en nada simplemente hagan abran lámparas como loco y vayan subiendo poco a poco fíjense que ahora podemos sacar sube un poquito más el porcentaje de la rareza de las cosas que podemos sacar entonces bueno aquí no nos queda más que bueno aquí hicimos otro que es lámpara nivel 2 y ya fíjense podemos promover un poquito ya vamos a pasar de champiñón a aprendiz 1 y ya estamos en aprendiz 1 ahí subieron un poquito las estadísticas y ya aquí nos va a dar otras misiones más que tenemos como llegar al personaje a nivel 10 la lámpara a nivel 3 llevar un equipo púrpuro superior bueno ahí poco a poco lo vamos a ir llevando por lo pronto vamos a seguir viendo aquí por ejemplo tenemos un correo bueno recompensa por habernos preinscrito nos van a dar un montón de cosas y aquí nos van a dar nuestra primera mascota que es muy buena que esta mascota de paso es súper difícil yo en los tres meses que llevo jugando nunca me ha salido la única que tengo fue esta gratis que me dieron así que esta es súper valiosa es más para magos pero podríamos usarla también con con ballesteros sobre todo pero bueno hay que tenerla ahí que bueno que nos la dan gratis seguimos bueno aquí esto es más que todo cambio de imagen este podemos poner aquí este marquito esto es más que todo por imagen ¿no? y bueno aquí vamos a seguir yo creo que ya hemos subido suficiente power porque hemos cambiado aquí como para ver si podemos vencer a este slime otra vez que es el jefe vamos a ver que tal nos va hemos subido un poco el power los slime pegan bien duro entonces por eso hay que tener bastante power como para poderlos vencer bueno aquí estamos cerca 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 bueno los vencimos entonces quiero darle hasta llegar a un sitio para darles una última recomendación porque ya de aquí en más es básicamente seguir lo que fíjense aquí por ejemplo es seguir el tutorial básicamente ahí mejoramos una habilidad seguimos recolectando premios aquí encender la lámpara 10 veces y seguimos aquí entonces por ejemplo mira aquí esto nos va a subir un montón vendemos siempre buscar subir el lo que nos dé más más power ok en un principio no nos vamos a preocupar mucho fíjense esto también nos da más power entonces simplemente lo subimos no importa mucho el color ahorita básicamente ahorita lo que nos interesa es lo que nos dé más power y aquí casi nos matará bueno ahí nos van a matar como pueden ver tenemos que a cierto tiempo tenemos que estar siempre tenemos que estar subiendo mira aquí ya pusimos la última pieza de equipo que nos faltaba miren que subimos bastante el power probablemente ahora si podamos con este enemigo vamos a ver ya que pudimos aumentar un poco más el poder y tenemos más defensa ataque y todo eso pero bueno yo creo que voy a dejar el video hasta aquí porque si no va a quedar muy largo básicamente eso es como el principio nos vamos a tener que ir a sacar lámpara lo más importante ahorita es subir la lámpara de nivel para agarrar mejor equipo darle a la lámpara todo el tiempo seguir las cosas que nos van saliendo en el tutorial y poco a poco se nos van a ir desbloqueando cosas cosas que no debemos hacer nunca gasten los diamantes guárdenlo porque la segunda semana va a haber un evento para la montura y es súper importante subir lo más que se pueda la montura y para eso vamos a gastar todos los diamantes que tengamos así que no toquen el diamante para nada y les recomiendo que vayan a ver mi videito de los top 10 tips para principiantes que con eso van a poder completar todo esto y van a poder seguir adelante con la cuenta espero que les haya gustado el video si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye y